...que vos podás hacer, ¿entendés? Esa información nos va a quedar, por lo tanto, como esto es un disparador, lo de la vacuna de lámina. Acá tenés, en la casa de esta, cuando el domicilio propietario, el número de carros se lo ponen, el número de carros se lo ponen adelante, el número de carros, el número de carros, el número de carros, la limpeza y el número de carros se lo ponen de carros, el número de carros, el número de carros se lo ponen de carros. Y la observación y la densidad hay peso. Es lo que nos transmiten la ordenancia. eran yo les cuento chicos es una etaria para quien la he hecho que advierte que llega un punto que el sombra